¡Suscríbete! De esta forma, iniciamos con nuestros titulares. Grupo de Pollo Mutuo demandará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala. Y nosotros determinamos de que el gobierno de Otto Pérez Molina no solo ha fracasado en materia de seguridad, en materia de estabilidad, en materia de la lucha contra la corrupción, sino además también ha fracasado en materia de derechos humanos. Presentan manual para la enseñanza de segundo idioma. El idioma es lo primordial, es fundamental en todos los espacios donde podemos desenvolvernos. Sin el idioma, pues no podemos desenvolvernos en el campo económico, en el campo social, ni político tampoco. El presidente Otto Pérez Molina será demandado por el Grupo de Apoyo Mutuo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos suscitados en 1995, en donde 11 personas murieron y 22 resultaron heridos. El Grupo de Apoyo Mutuo demandará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Guatemala por los hechos cometidos por el Ejército en 1995, en Xamán, Alta Verapaz, en donde masacraron a 11 personas y 27 resultaron heridas. Como mandatario del Estado, el presidente Otto Pérez Molina debe de responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los crímenes cometidos en 1995, esto como consecuencia del poco interés del gobernante en darle seguimiento a las demandas presentadas por las familias de los afectados desde el año 2009. El 5 de octubre de 1995, fuerzas del Ejército ingresaron a la comunidad y dieron muerte a varias personas, específicamente 11 personas, de los cuales 2 eran 2 niños y además resultaron gravemente heridas 27 personas. A partir de ese momento la comunidad inicia un camino para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. En el camino de esto se dio un juicio donde está una persona condenada y varios soldados del Ejército de Guatemala condenados precisamente por los hechos acaecidos. Pero además de esto, se ha tenido desde aquel momento en donde Ramiro de León Carpio llega a la comunidad acercamientos con las autoridades de gobierno para lograr una reparación integral para la comunidad de mención. Sin embargo, durante todo el gobierno de Otto Pérez Molina tuvimos acercamientos con el presidente de la COPRE, con el licenciado Antonio Renales Forno, más de 15 reuniones, también se tuvieron más de 20 reuniones con el presidente del PNR, Jorge Herrera, y nosotros determinamos que el gobierno de Otto Pérez Molina no solo ha fracasado en materia de seguridad, en materia de estabilidad, en materia de la lucha contra la corrupción, sino además también ha fracasado en materia de derechos humanos. Ni un solo caso ha sido impulsado, abanderado por este gobierno. En contrario, se han encontrado situaciones como la renuncia que quiso hacer el licenciado Renales Forno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y paradójicamente hoy presentamos este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de fracasar en un proceso de negociaciones durante tres años y medio con el actual gobierno y alrededor de dos con el gobierno anterior. Pretendemos nosotros aportar a la justicia transicional. Estos son graves hechos que no deben volver a ocurrir, hay aún lesiones que tiene la sociedad guatemalteca por este tipo de hechos, y la idea es cerrar la puerta a que nuevamente se repitan estas graves violaciones a derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra la población. El temor nuestro es que de no actuar en casos como este, pues, Guatemala en algún momento pueda enfrentar alguna repetición de estos hechos. Entonces, hoy públicamente hacemos del conocimiento que acudimos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a demandar al Estado de Guatemala, y especialmente al gobierno de Otto Pérez Molina, pues, precisamente por el fracaso que tuvimos ante las solicitudes reiteradas que se hicieron, incluyendo dos reuniones con el presidente Pérez Molina, donde tampoco nosotros vemos que el presidente ha perdido, digamoslo así, control de las instituciones de gobierno, y está, digamoslo así, por terminar un periodo casi casi sin el control de sus mismas autoridades. Los hechos suscitados el 8 de octubre de 1995 en Cobán, Altavera Paz, tuvo resultado de 11 personas muertas, entre ellos dos menores de 5 años, así como de 27 personas heridas y más de 200 familias afectadas. Guatemala, como miembro de las Naciones Unidas, deberá adoptar la Agenda de Desarrollo Post-2015, que tendrá como objetivo la participación activa y el empoderamiento de las mujeres. Ante los objetivos de desarrollo sostenible que se presentará del 25 al 27 de septiembre del presente año en la Cumbre Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, la representante de la ONU Mujeres en Guatemala, María Machicado, señaló que será posible lograr los objetivos, solo es cuestión de voluntad política de parte del gobierno. Guatemala, como miembro de las Naciones Unidas, deberá adoptar la Agenda de Desarrollo Post-2015, que inicia el 25 de septiembre y que durará los próximos 15 años y tendrá como desafío cumplir con los pactos establecidos. Los objetivos de desarrollo sostenible plantean un resultado específico para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Eso está mucho más desarrollado que los objetivos de desarrollo del milenio. Si nos acordamos en los objetivos de desarrollo del milenio, hablábamos de la igualdad en la educación primaria, hablábamos de la participación política y hablábamos de la participación de las mujeres en áreas no agrícolas y no tenía metas. Lamentablemente no se planteó qué porcentaje se estaba buscando. Ahora, los objetivos de desarrollo sostenible nos plantean abordar la prevención en la violencia, todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres, el empoderamiento económico de las mujeres, su participación en igualdad de condiciones, iguales salarios, en espacios no tradicionales para las mujeres y la participación política, donde hablamos no solamente en los congresos, sino hablamos de la participación de mujeres en todos los espacios de decisión, ya sean locales, que en el caso de Guatemala serían los consejos de desarrollo, hablamos del congreso, por supuesto, pero también hablamos de mujeres en directorios, en empresas o mujeres ejecutivas en los más altos niveles de empresas. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, solo en ese artículo, ya nos plantea una mirada mucho más integral. Y luego, cómo se transversaliza, cómo aseguramos el acceso a la tecnología, cómo aseguramos el acceso a medios productivos económicos, que como mencionábamos hoy en el evento, que la regulación permita más acceso a las pequeñas medianas empresas y microempresas, que es donde vemos que la mayoría de los jóvenes y las mujeres están encontrando oportunidades laborales, pero no tienen acceso a créditos. Y si hacemos acciones para facilitar la creación de emprendimientos productivos, con seguridad vamos a impactar a las mujeres, que son las que están buscando esas oportunidades. Así que los objetivos de desarrollo sostenible nos plantean una agenda muy diversa, muy integral, pero también habla de la importancia de preservar la paz, de tener mecanismos de gobernabilidad democrática, de combate contra la corrupción, etc. Así que nos plantea ya no solo resultados específicos en áreas sociales, que son fundamentales y que todavía hay deudas pendientes, sobre todo en el acceso a la educación secundaria, o la reducción de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, todavía hay desafíos en ese sentido, pero también nos plantean temas más estructurales, que tienen que ver con la participación de las mujeres y el reconocimiento de su aporte a la sociedad. El reconocimiento al empoderamiento de las mujeres en un sentido amplio, a veces vemos que el empoderamiento de las mujeres solamente se entiende por el lado económico, que las mujeres tengan un ingreso, lo cual es muy importante en Guatemala, la mayoría de las mujeres no tiene ingresos económicos, no participan en el mercado laboral, pero si entendemos empoderamiento de las mujeres como una capacidad de transformar sus entornos, sus vidas, sus familias, sus hogares, sus comunidades, pero también el Estado, y valoramos esa participación, entonces a partir de ahí como que es una condición sine qua non, sin eso no vamos a poder avanzar en los otros espacios. Y la violencia contra las mujeres es un mecanismo para impedir esa participación, para impedir ese empoderamiento, por eso es que van de la mano. Para el 2030 yo creo que sí, si se logran las reformas en la ley de partidos políticos y se continúan profundizando las reformas que está planteando la sociedad guatemalteca para reformar el Estado de Guatemala, con seguridad vamos a construir sociedades más equitativas, con mayores capacidades de inversión en la población, que es lo que finalmente nos hace el llamado a los objetivos de desarrollo. En el área, bueno, tanto urbana como rural, en comunidades, en escuelas, colegios e institutos, y pues pensamos entrar a esas comunidades con educación, capacitación e información, ¿verdad? Sí, somos jóvenes, también hay niñas y adolescentes, ¿verdad? Mujeres y tanto tratamos de verlo como una equidad en género. Pues en las escuelas abarcamos con niños también, de cualquier edad, pero son otros temas, ¿verdad? Ahora, implementación ya en derechos sexuales y reproductivos, es en niños de cuarto a sexto y de nivel básica. A mi punto de vista creo que es importante tener esta buena información, ¿verdad? Porque existen muchas limitaciones, tanto para jóvenes como para los niños en cuestión de trabajo, en cuestión de educación, para que todos tengamos el derecho y la obligación al acceso, ¿verdad? De métodos anticonceptivos, de información sobre infección de transmisión sexual y, ¿verdad?, consentizar todo esto con los medios del Estado, ¿verdad?, para que ellos tomen, bueno, cartas en el asunto para que se pueda implementar todo esto. La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Programa Mundial de Alimentos firmaron un convenio que tendrá como fin el trabajo conjunto en materia de reducción de desastres. El convenio de cooperación que se firmó entre la Secretaría Ejecutiva de la Conred y el Programa Mundial de Alimentos, en dicha actividad se realizó una donación que consiste en una licencia del programa Lotus Notes para fortalecer y modernizar el sistema de manejo de información en caso de emergencia o desastre, lo cual permitirá a la sede Conred y demás actores humanitarios ser más rápidos, eficientes y efectivos en la coordinación y manejo de emergencias. La donación es un resultado de la relación de cooperación ya existente entre el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, y la SECONRED. La adquisición de la licencia fue realizada por el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, con el apoyo de la cooperación internacional del gobierno británico. El PNEA recibió para Guatemala 4.000 toneladas de la Nación de Brasil, que son 3.000 toneladas de arroz, de frijol y 1.000 toneladas de arroz, que van a permitir responder a esta situación. El gobierno de Guatemala va a complementar estos alimentos con maíz y una mezcla fortificada, que van a ser distribuidas estas raciones a alrededor de 110.000 familias en el Corredor Seco. Tal vez para complementar ahí en ese tema, lo que hay que considerar es que además de estas acciones que se están viendo y que son muy públicas, hay una serie de otras acciones que han sido menos difundidas y que corresponden a la implementación del protocolo de variabilidad climática que ha sido desarrollado aquí por las diferentes instituciones dentro del marco de CONRED. Este protocolo de variabilidad climática tiene por lo menos cinco ejes, y que no es únicamente el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, el tema es mucho más complejo e incluye otros ejes, como por ejemplo agua potable y saneamiento, que puede ser otro tema muy delicado en estas situaciones, e incluso temas como la generación de energía eléctrica por medios de hidroeléctricas, es decir, hay una gran cantidad de temas que tienen que ser considerados para darle una solución integral a esta problemática. Ambas instancias han trabajado de la mano en años anteriores, y la SECONRED brinda la información cuando ocurre un desastre y coordinando con el Programa Mundial de Alimentos la entrega de recursos que forman parte de la asistencia humanitaria. Ante la necesidad de promover y fomentar el aprendizaje de un segundo idioma en la niñez y la juventud, el Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar presentó el manual de enseñanza de un segundo idioma, especialmente del idioma maya. El Instituto de Lingüística e Interculturalidad de la Universidad Rafael Landívar presenta en las instalaciones de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala el manual para la enseñanza de un segundo idioma, que tendrá como fin principal la implementación del manual en los centros educativos para fomentar a la niñez la importancia del aprendizaje de un idioma maya. Ajpub García, autor del libro, explicó que los idiomas mayas es la herramienta en el cual los pueblos mayas se comunican y transmiten sabiduría, es parte esencial de su cultura, elemento que permite relacionarse con la sociedad y la naturaleza. El manual que estamos brindando en este momento tuvimos varias experiencias en colegios privados, escuelas nacionales y también dando clases en la universidad y también para grupos extranjeros. Bueno, en realidad estuvimos trabajando en la aldea Shechalí, en el área Cachiquil, estuvimos implementando también en San Antonio Aguascalientes, Cachiquil también, y en un instituto Don Bosco y también en otras áreas como en la universidad de Texas, miembros también allá en Antioqu Guatemala y el grupo que ha venido conformando, el Oshlauch Ag, que trae estudiantes norteamericanos, alemanes, también de Canadá y también de las universidades de la Landívar y la universidad de aquí de Guatemala. Hay varios de la antropología que han llegado a aprender un idioma, el Cachiquil, ¿no? Entonces, y esto ha generado también, ha salido esta publicación para venir también a aportar a otros grupos, como el caso también del grupo Quiché, que está ya como cuatro años aquí, que ya empezó a implementar también esta dinámica de este manual. Bueno, en realidad no se ha hecho nada en este momento, pues se instó que el Ministerio de Educación, pues como dice despacho, deben de utilizarlo, porque realmente ha traído frutos para nosotros y ver la dinámica también del aprendizaje del idioma en cada uno de los grupos donde hemos trabajado, y creo que vendría a fortalecer también a la educación bilingüe en Guatemala. El idioma es lo primordial, es fundamental en todos los espacios donde podemos desenvolvernos. Desenvolvernos. Sin el idioma, pues no podemos desenvolvernos, sea en el campo económico, en el campo social, ni político tampoco. Por eso es la dinámica en este momento y sabemos el problema que está surgiendo en Guatemala con los idiomas chingas, con los idiomas mayas en Guatemala y el idioma garífuna, que necesita un fortalecimiento y reivindicación, no solamente del uso del idioma, sino que en todos los espacios culturales de identidad y los elementos culturales que necesitamos que utilizar para poder implementar también el idioma. Si nosotros empezamos a implementar esto, creo que viene a fortalecer también en los espacios, en los distintos espacios donde estamos elaborando en las organizaciones en Guatemala y en la República en sí. Pero debemos de leer el manual para poder implementarlo realmente. Bueno, la experiencia tomamos durante un año, la experiencia como equipo, pero ya el manual ya habíamos empezado nosotros con la doctora Maxwell hace como ocho años que habíamos experimentado. Luego fuimos a las escuelas a implementar y también incorporar el equipo también a las otras dos compañeras como hablante Kiché y hablante Kachiquel. Entonces así pudimos experimentar la dinámica donde tenemos el equipo, una norteamericana indígena que habla 16 idiomas aproximadamente indígenas, yo como Mayatsutujil, la compañera es Arjish Kiché, la otra compañera Celia es Kachiquel. Entonces se dinamizó el ambiente, la interacción que tuvimos para utilizar el asunto del uso del manual. Tomando en cuenta estos saberes ancestrales, a través del idioma se busca con el manual que las instituciones encargadas de la educación y el fortalecimiento de los idiomas mayas tengan una herramienta para fortalecer el aprendizaje de un segundo idioma. Esto vendrá a fortalecer para que en los centros educativos y en el seno de la sociedad los niños y la juventud tengan conocimiento sobre la importancia de aprender un idioma maya. Gracias amigos talentos por habernos acompañado en nuestro noticiero Mayab Esil, Mayab Noticias. Saludamos a todas las personas que nos ven en Santa Cruz del Quiché por medio del canal 84, a las personas que nos ven en San Juan de la Laguna y San Pedro de la Laguna, ahora a las personas que también nos ven en Uspantán, Quiché. Los esperamos en otra próxima emisión con más información.